Wagner Santana Vargas, de 18 años, comenzó a notar el exceso de crecimiento a los 10 años. Fui a los 3, a los 14, ahí fue que mi tía se asustó y comenzó a llamarme la angelita. El joven, quien mide más de 8 pies, empezó a tener problemas en la visión. Que fue un desentimiento de retina, porque sé mi tamaño tan grande, mi retina es muy pequeña, muy fina. Wagner Santana ha tenido que reducir sus labores cotidianas, porque sus pies también se han deformado. Mi tía tiene que estar rompiendo la cabeza, buscando el zapato. El joven acudió a especialistas, pero el costo de los análisis para determinar esta causa son muy costosas. Unos análisis del cuerpo entero, me mandan a hacer 3 análisis, y son carísimosos análisis, y mi tía no tenía recursos para hacer esos análisis. Wagner Santana, quien es huérfano de madre, vive con su abuela en el sector de San Luis, y pide ayuda para poder salvar su vista y recibir un diagnóstico completo de su condición. Yo no he vivido mi vida, todavía, yo lo que tengo son apenas 18 añitos. Todavía no he vivido mi vida, todavía para arriba, todavía estoy subiendo para arriba, y cómo subo si tengo también este problema de la visión. Si desea colaborar con el joven, puede comunicarse al teléfono 809-414-9588, o depositar su ayuda al número de cuenta 784-335-952. Giovanna Núñez, Noticias S&N.